Cuatro gotas de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero Le dije adiós con rostro confungido, aquel galán que embelesó mis horas y de mis ojos, húmedos y tristes, cayó una gota. Él me miró con infinita pena, con amargo temblor frunció su boca y de sus ojos, de llorar cansados, cayó otra gota. Y salimos al parque y una nube cruzaba el cielo negra y tormentosa. ¿Llueve? No llueve. ¿Quieres un paraguas? No, son dos gotas. Y así nos despedimos para siempre, igual de la playa a las rizadas olas. Y fue una tempestad en ambos pechos, con cuatro gotas. ¡Gracias!